Bienvenidos Breakers a Un Break con mucho sabor en estas épocas de la Navidad, Nati. Les estoy hablando de Alejandro Lozano, el director del Sabor de la Navidad. Bienvenido al BreakTV, ¿cómo estás? Muchas gracias, que es muy contento de estar aquí con ustedes. Y muy contento de que ya se estrenó el Sabor de la Navidad. Alejandro, porque la verdad que decíamos y lo decíamos durante el TIF, aparte que fue una película que también se estrenó durante el Film Festival que tiene Toronto, que tiene propósito, especialmente con nuestras tradiciones latinas a la hora de celebrar la Navidad. Pero yo quiero saber, porque siempre lo he dicho, a la hora de uno tener un bebé, salir el bebé, son experiencias diferentes. ¿Cómo ha sido toda esa acogida de esta película tan hermosa y tan emocional que nos conectan a nosotros latinos? Pues la verdad es que justo lo que dices es como una... A mí cuando Pepe Tamés, que es el guionista de la película, me ofreció el proyecto, pues es como si te encargaran un bebé, ¿no? Es tal cual, es el bebé del guionista. Y siempre está como esta responsabilidad de cuidarlo y como darle el mismo amor que le dio el guionista. Y la verdad es que es una película que en todo el proceso le agarramos muchísimo cariño. Y siempre está esta expectativa de cómo la va a recibir la gente. Más una película navideña, que como navideña tienes con un humor muy particular y estás como con la familia y con estar reunido. Hay mucha responsabilidad ahí, ¿no? Como presentar una película navideña. Y afortunadamente la respuesta ha sido increíble desde que lo presentamos, como dicen, en Toronto. Que la respuesta a la gente fue maravillosa. Hasta ahora que ya se estrenó en VIX, en la plataforma, que la respuesta ha sido súper, súper favorable y nos tiene súper contentos. ¿Cómo fue construir toda esa idea? Porque me imagino que fue una idea al principio, pero ya darle como una ejecución a ese proyecto. ¿Cómo fue trabajar con todo tu equipo? Y obviamente incluyendo a Salma. Creo que lo que tienen Salma y Pepe y Natana Rosa, pues es que tienen como esta iniciativa de impulsar el talento latino y tratar de mostrar lo que es la cultura latina en el mundo. Y es como esta oportunidad enorme que llega de decir, bueno, hagamos una película, pero que se sienta que es una película como mexicana. Y desde ahí es algo que a todos los que leímos el video nos llamó muchísimo la atención. Dice, qué padre poder hacer una película que tenga que suceder en México. Que no sea una historia que la puedes como adaptar a cualquier lado, sino es una historia que muestra un poquito lo que es la cultura mexicana en el sentido de la comida, en el sentido de los espacios como la Alameda, en el sentido de las diferentes familias que hay. Y esa es una gran oportunidad y es algo súper loable por parte de Ventana Rosa. Lo que tiene Salma es que es una productora que se mete mucho en los detalles, es muy perfeccionista y eso siempre se agradece. Siempre se agradece como alguien que tenga un ojo fresco, que vea como tu proyecto y diga, mira, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer esto. Y en ese sentido, bueno, Pepe es una persona que estuvo de la mano conmigo todo el proyecto y Salma tiene estas como aportaciones muy, muy, muy meticulosas que siempre crecen los proyectos. Nosotros en Lemon ya habíamos tenido oportunidad de trabajar con ellos, con la serie de Monarca, y esta dinámica es una cosa que habíamos apreciado y admirado desde parte de Ventana Rosa, desde las primeras que trabajamos con ellos. Nosotras aquí, en esta parte del mundo, nos encanta, nos encanta tomarnos breaks con ustedes, quienes están ahí sentados. ¿Cómo nos tomamos un break? A través de algo muy chévere y es jugar, porque la vida uno se la pasa jugando. ¿Alejo le gusta jugar? ¿Alejo juega normalmente en la vida? Ay, claro, pues de eso se trata, ¿no? La vida es de divertirse, pues es como, si no, ¿para qué la haga? ¿Para qué no está en la vida si no es para divertirse? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, mira, los televidentes que siempre nos ven están esperando este segmento, y la pregunta del millón es, ¿Alejo le gusta jugar? ¿Y cómo le gusta jugar? ¿Le gusta jugar normalito, tranquilito, o tener como sus cositas por ahí guardadas? Cositas por ahí guardadas siempre. ¡Ah, muy bien! Me encanta. Alejo se toma muchos breaks, me gusta eso. Vamos a arrancar con el más rico, el que nos gusta a todos, tamales. Ay, los tamales a mi abuela, obvio. Sí. Ella no hacía tamales, pero compraba muchos tamales, y entonces como que no sé, recuerdo que tenía tamales con mi abuela. Bueno, yo me voy a ir no sé hasta dónde, ni por dónde, ni a qué persona, pero definitivamente el mole, por ejemplo. Ay, el mole, el mole a, ay, el mole me recuerda mucho a mi familia. Mi familia, siempre que nos juntábamos para algo especial, sobre todo mis papás, si no nos veíamos durante mucho tiempo, o sea, alguno de nosotros estaba, inclusive todavía está trabajando como fuera, o nos juntamos, siempre nos recibe ahora mi mamá con mole. Es algo que siempre es como de familia, familia 100%. Ahora, esos churritos y buñuelos, ¿a qué memoria o persona te recuerda? Los churritos o buñuelos me recuerdan a Lemo, a mi productora, porque tenemos una churrería muy cerca, y acá ahora traemos churros aquí, entonces me remonta a eso, y a las quermeses infantiles, que nos daban churros. Sí. Bueno, y ahí me voy yo entonces, el elote, por ejemplo. Ay, el elote me recuerda a, me tengo que poner a dieta, el elote me recuerda al premio de la dieta, porque sí, es el parque, creo que parque, no hay caminata de parque, si no tienes esquites o elote, definitivamente. Algo muy típico de ustedes también, ¿qué es el ponche o el pozol? El pozol al guayabo, ¿no? El pozol es, es lo mejor que hay para el guayabo, resaca, este, y, y sí, creo que es cuando más, más vive el pozol, y el ponche, me recuerda la Navidad que hace a mi abuela, materna, paterna, perdón, este, ella siempre hacía ponche, y el ponche es algo que no lo entendí, en mi infancia no lo entendía, este, hasta que ya le podían poner lo que le dicen, lo que le dicen, que le echan un poco de ron, y ahí como que ya lo entendí más, pero sí, entonces sería eso. Bueno, y obviamente estás con dos colombianas, dinos por favor, por favor, que has probado las empanaditas, que has probado los buñuelos, que has probado la natilla, que has probado el zancocho, dime a ver, bandeja paisa, cuenta. Bandeja paisa, gallina arruz, la rellena, este, todo, todo, la mamona, todo, 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 este, soy fan de la comida colombiana. ¿Y te gusta la empanada? Me encanta la empanada, y los tamales que son muy distintos, los tamales colombianos son muy, muy, muy distintos, este, el ajiaco, es de las cosas que más, yo estuve, tuve la fortuna de estar tres años en Colombia, me recorrí todos los restaurantes que pude, y, y es una comida que le tengo mucho, mucho, mucho cariño. La primera vez que comí una bandeja paisa, me subí al Cerro del Montserrat corriendo, porque, para poder bajar esa cantidad de comida. Es comida montañera. Exacto, no, pero es riquísima, riquísima, riquísima. Yo estoy segurísima que a más de un telediente le está sonando el estómago como a mí, y cuando se vean el sabor de la Navidad mucho más, porque es una película llena de tradiciones, y la verdad que estamos más que agradecidas de poderte tener y poder conectar esta película, que realmente tiene un propósito para nuestra cultura latina. No, pues muchísimas gracias, yo feliz, y de verdad creo que es una película súper bonita, que te mueve fibras, que te hace pasar por distintas emociones, y que, y nada, y que estamos muy, muy contentos, y le tenemos muchísimo cariño, y esperamos que todos los que la vean le hagan el mismo cariño que nos. Gracias nuevamente, y nada, por aquí, obviamente las puertas abiertas, gracias por tomarte un break. El Break TV tiene muchísimas sorpresas con México lindo, yo siempre le digo México lindo porque es uno, es uno de mis países favoritos, tengo que decirlo, y bueno, Alejo, gracias nuevamente, qué rico de verdad que nos lleves, nos lleves a través de la visión que tienes del mundo, a través de tu talento, cómo nos puedes conectar con lo demás, así que bueno, nada, súper felices, y obviamente tienes que seguirte tomando muchos breaks. Pero por supuesto, y muchísimas gracias a ustedes, y nada, yo también le tengo muchísimo cariño a Colombia, somos como países, países hermanos, y este, pues nada, muchas, muchas gracias. Y ustedes breakers, quédense ahí conectados, porque venimos con muchísimo más, por aquí, por... El Break TV. ¡Hey! ¡El Break TV, Merry Christmas! ¡Happy Holidays! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!